Manejando nuestros recursos comunes es el primero de una nueva serie de cursos cortos en línea enfocados en diferentes aspectos de los recursos comunes, su manejo, gobernanza y sostenibilidad. Los cursos serán impartidos a distancia para que pueda acceder a ellos desde cualquier lugar donde usted viva o trabaje. Los recursos comunes pueden ser encontrados alrededor del mundo. Un ejemplo familiar es una zona de pastoreo donde la tierra es propiedad de una comunidad que regula el acceso para asegurar que la zona no sea sobreexplotada. En una escala mayor podemos observar los esfuerzos actuales para manejar pesquerías como las del Mar del Norte. Aquí, miembros de la comunidad europea están desarrollando nuevas regulaciones para manejar la pesca, estableciendo cuotas, aplicando regulaciones al equipo que puede utilizar para la pesca y poniendo un alto a las malas prácticas como el descarte de especies capturadas y no deseadas, para proteger la salud del ecosistema. Muchos recursos comunes son manejados en el nivel local o regional, pero existen más problemas con los recursos globales. Un ejemplo es la atmósfera global, en la que dependemos todos y que nos afecta en una gran variedad de maneras, como lo empieza a demostrar el cambio climático. Hoy en día, comunidades en muchas partes del mundo todavía son dependientes de su acceso al agua, tierras de pastoreo, bosques o pesquería, únicamente para obtener el alimento y los materiales que necesitan para sobrevivir. En muchos casos, estos recursos han sido manejados eficientemente en común, por medio de arreglos tradicionales, consuetudinarios durante cientos de años sin ningún declive a su calidad. En países desarrollados, han surgido preocupaciones sobre el manejo de los llamados nuevos recursos comunes, como el internet, las librerías digitales, el código abierto, la música, recursos comunes urbanos, como parques y espacios abiertos, derechos de propiedad intelectual y recursos genéticos. Los investigadores comienzan a examinar estos fenómenos como recursos comunes para desarrollar mecanismos apropiados de gobernanza. Este curso corto, manejando nuestros recursos comunes, cuenta con una aproximación estructurada que le llevará a través del proceso de aprendizaje sobre recursos comunes con discusiones en línea regulares. El curso será impartido por la Universidad de Gloucestershire a distancia durante un periodo de seis semanas. Si está interesado en conocer más de este curso, siga este vínculo.